Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar la sexta entrega de la colección Dakar y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para la camioneta Toyota Hilux V8 bueno, aquí podemos ver a esta hermosa camioneta, tal cual les dije, esta es una Toyota Hilux V8 ¿y por qué digo V8? Bueno, porque posee un motor de origen Lexus V8 precisamente y además esta camioneta fue pilotada en el 2017 por el español Joan Nani Roma precisamente del año 2017, de la edición 2017 el Dakar esta camioneta y bueno, les reitero, fue pilotada por Joan Nani Roma en ese año hizo, fue compañero de equipo con el sudafricano Giniel de Villiers y bueno, aquí pueden verla, podemos ver que es muy idéntico al original y bueno, y además quería decirles que Nani Roma tiene dos victorias, dos Dakar ganados en el 2003 en motos con KTM y en 2014 con Mini y bueno, aquí podemos verla, podemos ver que las ruedas giran perfectamente bueno, podemos ver que los colores que predominan en el auto son el azul intenso, el azul claro, el rojo y el negro bueno, podemos ver entre más detalles, bueno, ahí está el logo de la bebida energizante norteamericana Monster Energy acá, Power Electronics que es una... un fabricante de componentes eléctricos de España ahí dice, ahí está el logo de Toyota más el nombre Hilux podemos ver ahí un número, el número 305 más el logo del Dakar los países por los que ha pasado el Dakar en 2017, Paraguay, Bolivia y Argentina y hay tres banderas de los países ya mencionados con el logo también de Fox Sport que en ese entonces tramitía en Paramérica Latina el Dakar y que también lo sigue haciendo actualmente dos logos de Spidagro, un logo de la cadena de televisión francesa France TV y France TV Sport bueno, ahí podemos ver los nombres del piloto y del navegante y ambos tienen unas banderas españolas las llantas son de color gris mate las ruedas son de hule, de caucho bueno, también podemos ver que ahí está el logo de Air Europa que es una compañía aérea, una aerolínea valenciana española aquí otro logo de Monster Energy en el capó y aquí otro logo más de Air Europa ahí está el tradicional logo de tres óvalos de Toyota y bueno, ahí están los... sus luces en color transparente Duxbury Netgear que es una... que es un socio histórico de la división deportiva de Toyota bueno, ahí podemos ver un... podemos ver ahí su radiador bueno, ya mencioné el logo de Toyota bueno, hay otro logo de Duxbury Netgear que ya he mencionado podemos ver que la placa patente la placa matrícula dice DK19KRGP bueno, y esto los mismos detalles ya antes mencionados de este otro lado también tiene sus luces en color rojo y unas luces en color plateado la luz de retroceso hay otro logo de Power Electronics y ahí también se ve otro logo del Rally Dakar más la patente de... con el dígito ya antes mencionado bueno, aquí podemos ver estas son unas barras antivuelco que permiten proteger el auto de daños muy, muy bonito esta camioneta muy bonita esta camioneta, esta pickup bueno, los cristales tanto de las ventanas laterales como del parabrisas son transparentes también tiene su limpia parabrisas acá sus espejos retrovisores muy, muy bonito este auto y bueno bueno, este auto 100% recomendable para mí como todos los autos de la colección Dakar de la colección Dakar 2 y bueno y además ya esta semana voy a hacerme con el otro con la otra edición con la otra entrega la séptima y después en una semana más viene otra entrega favorita mía que es del otro camión de otro camión Iveco del piloto argentino Federico Villagra y bueno ya saben 100% recomendable para todos los fanáticos del Dakar los fanáticos de los autos los no fanáticos de los autos etc, etc y también también decirles que que también decirles que muchas gracias por ver el video por favor comenten suscríbanse de me gusta y todo nos vemos en otro video soy TF con yo TF1 adiós camifuera chao chao chao